Bueno, 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 a ver qué pasa. Nos toca medio con... Ojo, pará, son cuatro, boludo. O tres, ah no, tres, tres, tres. Johnny, Tutte y Prox. Ahí está, mirá. Ufa, boludo, ¿qué se quieren hacer, boludo? Miráme, miráme, miráme. Ah, y el chino se cambió, ¿qué te pusiste? Quise horror. Falta uno, ¿quién se cambia? No, boludo, boludo. Qué hijo de puta, ¿no? No, boludo. Vamos, eh, no tenemos que comer a estos. Una arriba. Muerto. Me parece que estar de una puta B la contra del tío. ¡Mata a Johnny Boy, vale! ¡No! 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 ¡Mata a Johnny Boy, dice! ¡Mate a Johnny Boy! ¡Mate a Johnny Boy! ¡Déjame con mi ilusión! Y lo... no, creí que era Stracca. Stracca, digo, eh, Tutte. Es que era Tutte, bueno. Esta me gusta. Prefiero esto. ¡Tutte! ¡Mate a Johnny Boy, dice el otro! ¡Hijo de puta! Para, para, para. Johnny Boy me aceptó y es Nova 4. ¡Te agregamos, dice el otro mío! Sí, te pusieron abajo, ¿no? Te agregamos... ¡Ay, dios! No, Johnny Boy me agregó. Y es Nova 4, vamos a ver Tutte. Nova 4 en... ¡Ojo! Agregalo, agregalo porque le ganamos, papá. ¿Son Nova 4 como Nico o son Nova 4? Sí, nada, son Nova 4 medio medio. Pero no vamos a decir nada porque capaz le rompen el culo. Nova 4 y Nova 3. Una vez. Tutte está... Tutte no va al medio. Y Nova 4. ¡Ah, bueno! Contratame a mí, boludo. Ya me dicen Johnny Boy a mí, boludo. ¡No, no, no! ¡Nacho, boludo, no! ¡Nacho, hijo de puta! ¡Nacho, hijo de puta! ¡Pero te rescabo a palo, boludo! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Pero qué hijo de puta! ¡Pero qué hijo de puta, boludo! ¡Che, vamos a, boludo! ¡Vamos a, vamos a, vamos a! La granada me cayó al costado, boludo. ¡Menos dos! ¡A los dos! ¡Menos dos vas! ¡Menos dos! ¡Hijo de puta, boludo! Nunca... Yo mirá que... Yo he visto menos uno, eh. Pero menos dos nunca, eh. ¡Rollé, rollo! ¡Rollé! ¡Rollé! Entró con Héctor. Me vio la bomba, la concha de oro. Chau, Tutte. Nos vimos en Disney. Digo, Miami. ¿En serio, molero todo? ¿Pues? Sí, más o menos. Gracias por hacer. De nada. Fue cortesía de la casa. Ah, bueno. ¿Cómo estás, Sabón, eh? Estás repartiendo. ¡Y menos uno ahora! ¡Vamos, Lacho! ¡Menos uno! ¡Vamos, jugando! ¡Vamos, jugando! ¡Que hijo de puta! ¿Por qué tiraste esa granada, boludo? ¡Pero ti! Te diste cuenta que va a tercero con menos uno. Un plantabomba me está diciendo, ¿no? Toma. ¿Dónde está Nacho? ¿Dónde está Nacho? Vení, vení, vení. ¡El plantabomba! ¡El plantabomba! ¡El plantabomba! ¡El plantabomba! ¡El plantabomba! ¡Estos sacaron el puesto! ¡Eh, Guillorro! ¡Muy muerto, eh! ¡Ese tiene que estar en el otro equipo! ¡Eh, Guillorro! ¡Dá para el otro equipo! ¡Hay uno arriba! ¡Globo, globo, globo, globo! ¡Comete globo! ¡Ah, sí! ¡Hay uno en globo! ¡Sí, boludo! ¡Si, boludo! ¡Si te estoy diciendo globo, negro! ¿Confías en mi palabra o no, boludo? ¡Si, eso es verdad! Pero vale, pará, pará. Recién empezó esto, tranquilo. Claro, si me voy para otro equipo te vas a poner a llorar porque las cabezas que te vas a comer son impresionantes. Pará, pará, pará. ¡Ya lo puede! ¡Ya lo maté, ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Planta! ¡Ya lo maté! ¡Ah, se calentaba! ¡Matea, no sé cómo puta se llama ese! ¡Ah, bueno! ¡Sacaron M4, boludo! ¡Están re locos estos pibes! ¡Oh, boludo, menos mal! Rock Sur nos vimos. Si son estos Nova 4, les juro que yo me retiro del CC, boludo. Nova 4 y Nova 3. ¿Por qué hay gente así, boludo? Son re tóxicos estas gente. Nosotros podíamos hacer estos rangos, más o menos, como estamos jugando. Ah, estos son malísimos, boludo. ¡Se confiado! 16-0 le dice el otro CC. Re confiado estaba. Jajaja. Es bueno. Hasta ahora con la ruta y si la arma le ganamos. No puedo esperar. Tocado. Boludo. Qué malos que son. Vea cómo se habla aquí. Quiero matar a todos. Ata Johnny Boy. Ata Johnny Boy. Ata Johnny Boy. Ata allá me voy a... Último conecto, uno conecto. No, dos conecto. Uno solo. Ya me quería acabar aquí, hijo de puta. Ahora quiero ver qué sacaron, boludo. Una, 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 una. Esa es saca, es mía. Esta es saca, es mía. Sabes de quién es estaca tuya. Se va uno. Se va uno. Se va uno. No, 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 no. Es por... Si. Sabes que... Se va a llegar y me salto un rango. Si. Que rango es? Nova 4 y Nova 3. Ay, dios. Por dios, boludo. Tony Boy es Nova 4 y... Uy, usted es Nova 3. El otro debe ser Nova 1. No, 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 no. Va a estar viendo. Sentate, papá. No hay Johnny. Sentate, boludo. No será Johnny con AP, no? Se cago. Pero no plantaron todavía, boludo. Ah, ah, no dije nada, no dije nada. Conmigo es Terro, no plantaron todavía. Tengo uno a la derecha. Está linda esa botella. Si, es hermosa, boludo. ¿Cómo es Sanry Campero? Derecha. Izquierda. Que mal. Que mal. Aguantá. ¿Cómo lo van a matar ustedes, boludo? ¿Cómo lo van a matar ustedes, boludo? Tienen que ponerse las pilas, eh. Si no saco Teco. Ah. Vamos a, vamos a. Si no saco Teco. ¿Qué lo puso eso de 16-0? El verde, no? No digo el verde, no, el otro. El naranja lo puso uno. No, 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 no. El él. No, 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 el naranja. Eric, te lo está diciendo él. Si. Si. Que mal. Ah, es un bot. La puerta de baños, menos 78. Amarillo, Nacho, tirale. Tirá baños, a tu izquierda ahí. Eso. Listo. Tirá, tirá. Tiren larga. Forro. Tiren larga, dale. Dale, boludo. Tiren, tiren. Ayúdenlo. Tiren humo, chino. Vos tirá humo esa cosa, boludo. Ah, forro. ¿Por qué? A mí. Mirá, mirá. Tira, larga, dale. Pará, pará. Esperá lo que llegue, esperá lo que llegue. Esperá lo que llegue. Corré, corre, dale. Anda. Ah, le forro. Fondo, fondo, larga. Bueno. Agarré mi 4 y... No tiraste nada al final. Que vengas a su equipo, boludo. Te necesitan. Necesitan un Johnny Boyd verdadero, no que le metan una cabeza cuando baje, boludo. Fue como, vení, boom, chau, sentate. La voluntad que ella me dice. A mí me dice, traca, boludo. Me dice, me dice, tú te me dice aguantá, Guille. Uno arriba. Igual a ellos no les conviene hacer uno por uno. No, la verdad que no. Upa. Me cagué todo. Matalo si podés. Hijo de puta, no podés tanto, nosotros no podés ser. Por atrás, Chino. Bueno, planten, planten, planten. Planten, dale. Atrás. Planten, boludo. Planten, negros. Que se tiran la bomba al negro. Mira, entro con el ojo. Enojo, decí que están. Están los dos ahí en conector. Tienen una granada en conector. La de fuego. La de fuego en conector y nos rellenan a los dos. Ah, está de puta. Después de están rata en jugación. ¿Viste? ¿Dónde me explica por qué puta la bomba fue para...? Ah, son los dos. A los dos me lo como. Vení, tú, te. Vení, Johnny. ¿Sabías cómo...? Sí, sí, Johnny. Eh, Nasi, tú, te y Johnny. Ya los doy abajo. ¡Ah! Me la comí. The Johnny Boy. Ignacio, me compré una WP que tenéis, Luka. Ah, no tengo plata. La bomba es la que soy rica. Dale, boludo. Ah, qué frío molesto que sos. Eh, 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 eh. Comprame algo. Vamos parada, dale. Tenés cántel. ¿Vamos a jugar bien? Dale, vamos. A ver que empiezas a meter a... Estamos jugando bien, ellos solos meten, boludo. Tranqui. Bueno, Nachito tiene que meter un poco más, eh. No, no, no. Jajajajaja. Boludo. Estoy jugando con miedo. Tengo miedo de haber matado a uno de ustedes, eh. Estoy jugando con miedo, el otro. Re traumado, el p***. Boludo, ¿cómo no se flashe? Se flashea, seis. No. Para. ¡Ay, boludo! Ay, no, 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 no. Le metió un headshot saltando, boludo. Ah, qué joda de f***. Esa es la bala perdida de Orte. La bala perdida, la idea. El último está en baño. Ve libre, ve libre, ve libre. Si quieren rotar. Ah, también está libre. Y entonces donde poronga estaba, boludo. Están baño, el último. Vale, no hay ni... No, 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 lo cuchillo. No, 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 no. Digo, lo quería cuchillo. F***. Lo quiero cuchillo ya, compañero. Ay, boludo. Jajajaja. Creo que se escribió así, Cicli. Kik. Kik. Que kik era bueno, eh. Vamos. Ay, verdad. Se manda como un kamikaze, boludo. No, bebeja. Tengo uno a conectar. Ven y ayudame. Ay, qué feo, qué feo, qué feo, qué feo. Perdón, el M81, pero todo el recoil, boludo. A ver. Tocado, tocado, tocado. Buah. Ah, dos le pegué, ¿cómo que dos le pegué? Ah, por la granada. Por la granada. Conector el último. Bueno. Conector el último. Sí. Cuarenta y tres en uno. High. No, ¿cómo le pegué a este? High no, even. Qué inglés, eh. Qué inglés, Carlitos TV. High le manden. Un globo. No estaba. Un globo, ahora. Ah, tranqui, tranqui, tranqui. Esperen. Conector. Ya fue, voy a volver a mi nombre original porque me está dando mala suerte este nombre. Sí, la verdad que sí. Está acá, en la pelota el otro. Y si está acá, boludo. Rush. Ay, todas las balas que comió, ¿vos viste? Qué hijo de puta. No, no, no. Encima, a ver. Todo bien, ¿no? Pero aunque sea en Johnny o que se hagan todo, boludo. En nuestro mapa, que es overpass, no nos gana ni en pedo, papá. Olvida. Aguanta. Volvió el chino, muchachos. Volvió el chino. Uh, seis kills, chino, medio. Se está pasando, se está pasando a Nacho con dos, boludo. No estamos jodidos. Ah, por plantar bomba. Olvida. Por plantar bomba. Voy parada, eh. La llevo parada. Hijo de puta. Nada, cinco, cuatro y tres, medio. ¿Cuántas? Nada, cinco, cuatro y tres. Para. Desplayado, chino. No. No hay nada, ya limpio acá atrás. Miro la espalda. No, no hay nada, boludo. Hay uno solo. ¿Hay nada? Ah, ok. Hijo de puta. 92, dejate de joder. Menos 92, nada. Conche de la logra. Creo que le meto un headshot, nada más. El último está a ocho de vida. Si no lo matan, los viven los tres. No lo mate. Pará, pará, pará. No, no. Ay, no. Creí que estaba acá, boludo. Había escuchado acá. Abandonado la partida. Ay, pará. Si, si. Nos valían dos horas. Vamos otra vez a... ¿Viste? Volvió el chino y mató a tres. ¿Y mató? ¿El chino se agrandó, boludo? Es que me está dando mala suerte, viste. Así que no va a cuatro y no va a tres. Ay, 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 ay. Igual el equipo que les tocó ha pasado medio medio, ¿no? Pero el otro pibe que va a dos kills también es de su equipo. Si no, es mucha casualidad que tenga junto la foto también. No, no. Pero Oxford si es de su equipo. Porque tienen un team, ¿no? Ah, no. Dos conector. No, no. 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 Olvidad. ¿A quién le están gritando? Al perro, al perro que está acá. No sé qué pasó. No sé qué pasó. ¿Ese fuego me lo tengo que prender? ¿Ese fuego es efectivo? ¿No está en camión? No. No. ¿Por qué viene la cabeza entonces? A ver, ya lo viste. ¡Ojo, ninja! ¡Tira, ninja! ¡Ninja! ¡Defusando, defusando, defusando! Bueno, bueno. ¿Dónde pasa? Pará, pará. Saco a P. Dale que si le ganamos estos rangos lo van a bajar ellos y nos van a subir a nosotros. Vamos con todo. No, vamos, no. No se va, qué orgullo. No digo en esta, ¿no? No va a subir a ninguno ahora. No, no. No digo en esta, pero digo nos van a rankear bien porque estos son Nova 4 y Nova 3. No, nos van a poner con otros rangos similares en la próxima. Sí, seguramente. Ay, más arriba era. Plantá, plantá. Que no sabe, van todos al mismo lado, parecen boludos, parecen plata boludo, en serio. Van todos al mismo lado, no cubren boludo. Hijo de puta, me caga en ti, porra de mierda. Baños. Último baño. Ah, boludo. Bueno. No los veo ahora, boludo. Se me escabullen los hijos de puta. Contra ninguno, boludo. Yo tampoco. Se me esconden los hijos de puta. No, no se me dropeás. No, no, estoy buscando los hijos. Jajaja. Dropame la m4 de mi asio. ¿Eh? ¿Por qué? La m4. Da, bueno. Ah, bueno. Ahora por eso me quedo con él. Ah, bueno, dame eso. No, no, me voy a recargarse. Bueno. Mejor para mí. No es el video de esa antes. Smoke. Throwing the black bank. Throwing the black bank. Throwing the black bank. No, no, no. No, no. No. Ahí está. 70. Mira, ve, ve. Así es. 70. 70. Ay, Chino. Ay, Chino. Ay, Chino, compañero. Ahí está ahí. Lo tenés, Chino, matatelo. Ay, Chino, compañero. No me voy a carajas. Yo estoy en una WP Está on fire como Johnny Boy No, estoy un asco Globos, Globos, Globos es el último Go side, go side, no, no No, piqué el hijo Jardín, jardín, jardín Jardín, boludo, se fue para... Estaba en jardín, peloteo Ay, chino Los auriculares Para que yo lo escuche encima Escuchó que subió escaleras Pero no pensé que se había ahí Puede ser la escalera de la calecita, boludo De escuchar lo escuché Pero no pensé que se había Tiene una WP y una Scout Está generoso Dame la WP, dame la WP Vamos a, vamos a Todos, todos Dame la WP No, ¿qué pasó? Pará, ¿qué te pasa? Pedí perdón, chino Pedí perdón, chino Oh, rollea uno, rollea uno ¿Así vos rolleás? Rolleo uno, eh Noventa Cuatro en cuatro A Johnny Boy en larga Larga, larga, larga Very low, very low, very low Very low, ¿qué estás? Ay, qué pelotudo Qué pelotudo, eh Larga y Sight Ya vi de Sight A El chabón se llora Estás malísimo Es que tiene el AP, está tocado Estás malísimo, boludo Esa era Johnny, Johnny Macarone Salí con pistola Te dije Si, boludo, y se lo dije porque lo había escuchado, boludo Último conector estaba No No, no Larga Dale toda la vuelta, dale toda la vuelta Nacho Dale todo el día, dale todo el día Dale todo el día Si, si, dale, te da tiempo, boludo Baño No, no sale baño Medio Baño Shhh No aporta el medio Shhh ¿Qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Era la idea Y lo mata tu TG Era la idea Cosas que te vayan pa' la puerta del medio Y te caen matando Te mataron igual, está bien Ahora, yo digo Si te mato el Larga ¿Cómo mierda entró ahí, boludo? ¿Tanto? ¿Es flash el pibe? Eh, Larga Viste, no hay tanta distancia Entre Larga y Baño Eh, pero tiene que dar toda la vuelta, boludo Tiene que dar toda la vuelta Y meterse Bueno, pero tiene que dar bastante Fue como en tantáneo Que se escuchó ahí, boludo No 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 Tardó un huevo en gracia ahí Te juro Ynb 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 Ah, es el bot Tanto me cuesta ¿Hay diferencia? No No hay diferencia Pues es un bot Me metió pre-fight Antes de agarrar Un montón Hijo de puta 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 Llega hasta ahí Ya tienen lejidos No alcanzás Uy, 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 ahhh, perdón, perdón, perdón No tiene mejor internet Está en Estados Unidos Si, ¿no? La verdad que tendría que... Ah, bueno, Johnny, hoy tiene 71 Tute tiene bien, eh El otro medio que se fuera... Carajo Es B Es B, eh El bot viene siempre para, pero... Es B Es B Uh, tiene P90 Sabes que le puedo hacer con la P90, pero mejor no, no, no Hijo de puta No te mostré, no te mostré, no te mostré Otro más Ay, me tiro un lagazo, boludo Me tiro un lagazo importante Y los mato a todos los de su equipo de los flapeguitos A los tres me lo cargué, boludo Están jugando en Miami, olvidate El cerro, ¿cuál es el cerro que usan ellos, boludo? En vez de... No es Phase 8 Es el otro... S A Ahí está Estamos jugando en S A, olvidate Por eso estamos jugando en S A S E A, no S A Bueno, S E A, S E A S E A, S E A Yo conozco Phase 8 ¿No? Esa negra Esa de negro Esa de negro Me traigo una F aca Otra vez B, ¿como hiciste con B, boludo? Un solo impacto, enserio Es B, boludo ¿Dónde está la B? Atrás 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 tuyo, Erick Atrás tuyo, Erick No, no Era... Pará, 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 pará Qué rico de puta que sos, boludo Ojo la espalda Hay uno en medio Último en la escalera de carrera Mira, eh ¿Como? Y le meto esta Headshot Como malo Esta Headshot Esta Headshot ¿Qué le pegaste? Porque no te tiraban asistencia 56, no te dan asistencia ... medio raro Tres, igual da pa' la excusa Otra vez B, eh pero no No, no es B ¿Qué pasa? ¿Tú te? ¿Cómo se cuenta la vía en Miami? Nada, viste, me están pagando en dolares, pero bueno. Como que si se le va a hacer problema por eso. ¿Vas a hacer un mapa, güey? Por fin, boludo, no me quitan aquí. Eh, eh, yo no te quite nada, boludo. Un headshot... Un headshot limpio, güey. Me quería matar el hijo de puta. Que yo me voy a enrollar en medio de esa mierda. Quiere, quiere buscar kille. Quiere buscar kille. Pero posta, boludo. Si estos pibes... En serio, ¿son Nova 4? Madre mía el CS, eh. Si te estoy jodiendo que son Nova 4, si, boludo. No, pero digo, madre mía el CS. Los quemo, los quemo, los quemo, los quemo. Ah, ya se fue a rugiar con dos. Peno, venta, me quita, peno. ¿Querés robiar? Pará, boludo. Tira, tira, tira. Si viene uno con el torco, me cae matando. No, no. Ah, y lo quería acuchillar al Johnny. Corta, corta Johnny. Está subiendo para arriba, está subiendo para arriba. Búsquelo. Bueno, se dice igual. Dale, Nacho. Se va a parar, eh. Se va a parar, se va a parar, se va a parar, se va a parar. Ah, no. Ten ve, ten ve, ten ve. Dale, Nacho, dale, Nacho. Ay, Nacho, compañero. No te doy una Tekni loco, John, eh. No te doy una Tekni loco, líder. Dale, no pueden perder esta ronda, eh. Está re tocado. Es vida, amiquito. Se desconectó. Se desconectó. ¿Qué onda? Al que yo maté, al que yo le dejé mitad de vida, seguro. No quiere que veamos los rangos. Ay, es un platito. Arreba, sureros. Muy bien, GG. GG. A ver, vamos a ver si el chino nos decía la verdad. Mira, boludo, me dropean un carambi. ¡Alto cuchillo! ¡Alto cuchillo! Un carambi, boludo. Título. Le dropean un carambi. ¡Ay! ¡Ay, buenísimo! A ver, lo rango. ¡Ay, boludo! Y el otro te aseguro que era Nova 3 o Nova 2, eh. El que se fue recién. Que... Increíble, boludo. Así que ya saben. Subirán hasta el canal. Comparten este video con sus amigos. Pongan me gusta y adiós. ¡Chau, chau!